Ahora sí, bien, grabando en tres, dos... Y con cariño para todas las mujeres Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, quien esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, aliérame por tener su cariño Y no sé cómo declararme, lo sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Porque lo vi, ya no sé si yo Cuando su vida todavía es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mi mujer Hace algún tiempo te noto raro Sé que hoy vas a decirme, ya no te amo No tienes que decirme nada, ya no pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrado a ver sangre en mi pecho En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me quería Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo ¿A dónde está el amor o a dónde cogí yo? Te lo llevaste quizás a dónde Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida va dejando rencores Cuando nos maltratan Difícil de curar los dolores Cuando son del alma Y cuando he querido pasar un rato más alegre Como alguna dama Entonces si me dan lo que no ha de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre Como alguna dama Entonces si me dan lo que no ha de buscar Entonces cuando a mí me aman Uy Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque pasé tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Todo mi amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Llegaste tú Vaya que me pierdo Pagaría Por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas, mi alegría Todo dejaría por ti mi amor Pagaría Pagaría Te quiero mi amor Fue imposible sacar tu recuerdo Y de mi mente Fue imposible Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día En que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Y vuela, vuela Por otro rumbo Ven, sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque tus sueños Se irán conmigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo ¡Uy! ¡Lucy! ¡Mira! ¡Mira! Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decías Se marchó a mí y me dolían Hoy que regresas con mi No has olvidado No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Mi mami Quiereme Quiereme Bésame Otra vez Quiereme Bésame Otra vez Mi mami Quiereme Bésame Amame Otra vez Mi mami Quiereme Bésame Quiereme Bésame Amame Mi mami Quiereme Bésame Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Y esos son mis seguidores! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias.